Y en miedo Dice que todo mi amor Produciendo tu nombre Dice que esa fiesta Dice que la noche es un minuto Que vive en el buen cielo Dice que después Dice que esa fiesta Dice que la noche es un minuto Que dice que es un minuto Que lo quiero desprender Para que el mundo Te he perdido mi misión Que no tengo un imperio Que solo lo soy Que lo quiero desprender Sigo feliz Buscando tu pelo No quiero que me engane Hay que no ser y decir í Dice que 3 Dice que es un minuto Y en ese minuto Dice que es un minuto No 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 Dice que después ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Si no se preocupo! ¡Si no se preocupo! ¡Dana última vez! Primero las mujeres, no hay quien lo hace a mí. ¿La mujer o los hombres? ¡Mujeres! ¡Ok, preparados! ¿Quién más de la casa? ¡Sarapaparapara! ¡Sarapaparapara! ¡Mujeres! ¡Sarapapapara! ¡Los hombres! ¡Sarapapapara! ¡Sarapapapara! ¡Los hombres! ¡Sarapapapara! 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 ¡Los mujeres! ¡Que se escuchen! ¡Sarapapapara! 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 ¡Ahora los trompones! ¡Dicen! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien cuando lo toquen y es así! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!